Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me hace muchísima ilusión porque en este caso vamos a ver el avance de unos pollitos con picaje y es que hace aproximadamente una semana hice un vídeo donde explicaba que un suscriptor me había contactado y me había mencionado en uno de sus vídeos y enseñaba sus pollitos con picaje, yo le daba recomendaciones y también hablaba acerca del picaje en ese vídeo y ahora este suscriptor una semana después ha hecho un vídeo donde enseña estos pollitos y donde podemos ver el progreso que han tenido este es el vídeo nuevo que la verdad que estoy muy contento aquí podemos ver el título, como siguen mis periquitos bebé con picaje y aquí como veis me ha etiquetado, arroba rincón animal de esta manera a mí me salta una notificación no significa que yo sí o sí vaya a ver vuestro vídeo pero bueno, pues hay más posibilidad de que lo vea si vosotros me etiquetáis ya sea en el título, en la descripción o en los comentarios, donde sea este es el canal, plumitas curiosas y el vídeo que yo hice es este, hace cuatro días pero bueno, yo cuando lo grabé ya habían pasado unos días así que ha pasado una semana aproximadamente y ya veis, o sea, aquí reaccioné yo cuando los pollitos estaban con el picaje muy intenso y esto ahora, pues unos días después vamos a ver qué tal han evolucionado que ya vemos que hay varios pollitos, así que vamos a ver ¿Cómo siguen los periquitos que han sido picados? Como ven, algunos le están creciendo la pluma, la periquita lo ha adoptado muy bien ella tenía cuatro pollitos, están todo bien, gracias a Dios y sin aquí, este parece como que se va a quedar carbón que está aquí este, el otro le ha crecido una bonita plumita, yo me lo bendiga y aquí está, mira, este le están creciendo la pluma, pero en cambio este se ha quedado como pelón este, ejemplo, debería estar igual que este, así, pero como ven este es como el papá de él es un glutino y la mamá es un amarsilio que tiene, por ejemplo, como si, parece que ustedes lo ven como como tratando de estar como con las dos mutaciones, vamos a decir, así no sé si lo que ha dicho es lo que he escuchado, voy a darle para acá como el papá de él es un glutino y la mamá es un amarsilio muy mal, tío, aquí muy mal no quería parar el vídeo, quería verlo entero y luego ya reaccionarlo pero lo voy a parar ya aquí estamos hablando de un periquito glutino, o sea, un periquito amarillo de ojos rojos y una periquita amarsilio, una periquita blanca amarilla de ojos rojos y aquí este suscriptor ha cometido un error brutal y es que nunca se puede mezclar dos periquitos de ojos rojos si tenéis un macho de ojos rojos, buscad a una hembra que no tenga ojos rojos si tenéis una hembra de ojos rojos, buscad a un macho que no tenga los ojos rojos ¿por qué? porque si dos periquitos tienen ojos rojos vamos a tener serios problemas con los pollitos los pollitos van a nacer más débiles, les va a costar más salir adelante tiene más probabilidad de tener enfermedades, en fin, no es nada aconsejable y por lo que veo este suscriptor ha hecho eso, o sea, este pollito del picaje y el otro son fruto de una pareja, digamos, de periquito macho lutino y de hembra marfil así que bueno, ahora lo hecho, hecho está o sea, obviamente no podemos hacer nada, ya estos pollitos han nacido pero lo ideal es que nunca hagáis esto, ¿vale? nunca dos de ojos rojos yo siempre que me pregunto a alguien Pedro, ¿qué pareja me recomiendas? o ¿qué cruce me recomiendas hacer? cualquier cruce menos dos de ojos rojos nunca dos de ojos rojos, ¿vale? cualquier otro cruce lo podéis hacer menos dos de ojos rojos entonces, vamos a ver el trocito este que queda del vídeo como si, parece que a ustedes lo ven como como tratando de estar como con la dos mutaciones vamos a decir así y aquí están, están todos bien, muy bonitos estos vale, y aquí ya termina el vídeo vale, analizando ahora ya sí que sí el tema del picaje os recomiendo eso sí, si no habéis visto la primera parte de este vídeo lo tenéis que ir a ver para entender el vídeo yo lo que voy a hacer ahora es meterme al canal de este chico y voy a enseñar directamente el vídeo original en vez de enseñar mi propia reacción entonces, os voy a enseñar para que veáis cómo estaban los pollitos el otro día vamos a bajar aquí están los pollitos con picaje lo voy a quitar el volumen veis, este estaba con picaje fuerte o sea, aquí en la espalda no tenía plumas ahora por lo que vemos ya está 100% recuperado le voy a quitar el volumen ya por lo que vemos está 100% recuperado es un pollito normal es verdad que ahí se nota un pelín de falta de plumas pero vamos, nada grave o sea, ese pollito está muy bien o sea, como veis ha recuperado perfecto, ¿vale? fijaros, veis, está igual que los demás yo sí os digo que este pollito nunca ha tenido ningún problema nunca ha tenido nada nadie va a sospechar se ve que está bien ahora, el otro que es este pollito que fijaros lo mal que estaba o sea, aquí se nota que le habían dado bien de caña son cosas que a veces pasa si queréis saber más del picaje queréis entender por qué pasa cómo solucionarlo, etc por eso tenéis que ir a ver la parte 1 que es donde hablo del tema al final, cuando te pasa este picaje hay dos opciones o el periquito ya se va a quedar así de por vida porque no solo es que le hayan arrancado las plumas sino que han hecho una herida y esa herida ha afectado a la raíz de la pluma entonces ya no va a salir más pluma ahí y puede pasarnos eso y que bueno, pues en este caso este pollito el resto de su vida vaya a ser pelón vaya a ser calvo o sea, no vaya a tener plumas en esa zona lo cual es negativo por tema de frío por tema de calor por tema de apareamiento por tema de todo al final este periquito va a estar siempre un poco apartado de los demás pero bueno no significa que no vaya a sobrevivir claro que puede sobrevivir y puede tener una vida normal y puede incluso vivir en colonia con los demás pero bueno siempre vamos a tener ese problema de que pues puede que alguna hembra por ejemplo no quiera criar con él o puede que por ejemplo pues algún otro periquito lo vea extraño y decide atacarlo pueden pasar mil cosas también podría pasar que si de repente un día hace mucho frío pues este periquito pueda morir de frío más fácilmente porque no tiene plumas o si un día hace mucho calor le puede dar mucho el sol y también puede morir al final las plumas son para proteger tanto el calor como el frío al final es como nuestro pelo que nos protege también entonces bueno pues así estaba este pollito y así está ahora mismo ya veis que ha recuperado un poco hay ciertas zonas donde le ha crecido algo de pluma mirad veis ahí se puede ver alguna plumilla que empieza a salir ahora entonces este pollito como digo está la posibilidad de que no le vuelva a salir pluma o está la posibilidad de que si que le vuelva a salir pluma y le puede salir esta pluma no ahora o sea puede que este periquito esté seis meses sin plumas y luego a los seis meses bum le salen plumas o al cabo de un año no lo sé en este caso os voy a buscar un vídeo que creo que creo que puede ser muy interesante lo voy a buscar aquí en el canal que yo creo que poniendo la palabra atacada os saldrá que por cierto para los que no lo sepáis en youtube siempre tienes esta lupa cuando quieres buscar algo de un canal vienes al canal le das a la lupa y lo buscas o si pones en youtube el título de lo que quieres buscar y el nombre del canal también pero bueno así más fácil fijaros aquí tenemos esta periquita mía como veis que tenía ahí picaje también tengo otro vídeo a ver había otro vídeo que quería enseñaros no sé si lo voy a encontrar bueno chicos pues nada os enseño este y podremos ver un poco esta periquita que aquí ya es cuando la periquita estaba evolucionando veis aquí ya es como el avance de cómo está ella pero fijaros veis aquí le faltaban algunas plumas a día de hoy esta periquita han pasado varios meses y esta periquita está perfecta o sea esta falta de plumas que tenía muy parecida pues quizás a este pellito de periquito pues esta hembra tardó más o menos un mes en tener un poco de pluma o sea esto es un mes después del ataque ya los dos meses esta periquita ya se había recuperado por completo entonces bueno puede ocurrir como digo que tengamos un problema de picaje y el pollito le cuesta un poco más recuperarse también por otro lado tuvimos buenas noticias porque ya en el vídeo original pude ver yo ese comentario si os entremos aquí al vídeo lo podemos ver ahí está vamos a bajar por aquí y si leemos los comentarios fijaros aquí está el chico ¿veis? hola Pedro gracias por las recomendaciones yo lo alimenté por unos días y luego conseguí ligarlos con otra anidada y están bien gracias a Dios el más afectado no han crecido las plumas se hubiera un vídeo luego de cómo están ¿veis? esto es de hace cuatro días y pues justo hace cuatro días este suscriptor subió este vídeo entonces lo que consiguió hacer él es que alimentó durante unos días a estos pollitos para intentar salvarlos lo cual está genial desde aquí enhorabuena tío has hecho un muy buen trabajo en sacar estos pollitos más adelante pero después tenía él otra anidada que en este caso pues son este pollito común este otro que tiene pinta de común también este otro de aquí que me da la sensación de diluido y luego este opalino o sea esta otra anidada de otros cuatro periquitos él ha conseguido que estos dos se vayan con estos entonces ahora mismo es una anidada de seis pollitos que bueno pues los padres los están alimentando bien los están cuidando bien ya veis los sanos que están están perfectos este ya es que está recuperado es verdad que aquí se puede notar algún puntito ¿veis? ahí se nota un punto aquí 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 son puntos donde pues se nota que le han arrancado plumas y están saliendo las plumas nuevas pero eso ya os digo este periquito de aquí a un mes es que no se va a notar nada o sea cero va a ser imposible detectarlo sin embargo este pues bueno ahora ya vemos que poco a poco parece que recupera fijaros también aquí en la cabeza pero habrá que ver cómo evoluciona ¿vale? fijaros ya tendría que estar este pollito pues un poco parecido a estos estos que tienen su pulmón que tienen todo pero bueno este no lo tiene también podría haberse afectado que este periquito ahora no le estén saliendo las plumas pues por lo que os he dicho el padre es lutino la madre es marfil y al final ahí hay un cruce que no es del todo bueno entonces eso también podría estar pasando no lo sé a lo mejor por eso este pollito tarda más en recuperarse al final el ADN siempre es una lotería a veces y pues tenemos estas complicaciones voy a mirar de todos modos chicos ya que estamos aquí en el canal a ver si tiene algún vídeo más este chico yo creo que no no mire este fue el que subió que vimos este es el actual y aquí pues nada ya estaría periquitos comiendo pues ya estaría chicos yo creo que yo creo que eso sería todo creo que no tenemos nada más que comentar así que yo espero que os haya gustado de este vídeo que lo hayáis podido disfrutar y sobre todo espero que este vídeo sirva para corregir errores pues nunca mezclar dos periquitos de ojos rojos estar muy pendientes del picaje si nos ocurre el picaje saber cómo actuar al final este chico pues ha podido empapillarlos durante unos días de forma manual y después los ha movido de nido eso también es lo que yo les recomendaba en el vídeo que siempre es mejor que los padres sean los que cuiden a los pollitos aunque sean unos padres adoptivos porque van a dar unos nutrientes y unos cuidados que nosotros no podemos dar aunque utilicemos la mejor papilla así que chicos lo único que os puedo decir es que nos vemos en un próximo vídeo adiós